El 17 de agosto nosotros como asociación presentamos un pedido con un incremento en el 40% a la tarifa por el tema que estamos desfasados y toda la gran inflación la devaluación del peso, el aumento del combustible en los servidores y bueno, lo que genera sostener el costo del taxi hasta ahora estamos esperando, pensamos que iba a salir rápido porque pusimos la nota con carácter de urgencia ya de más localidades han salido ya como Roca, Cipollet, Ibariloche, San Antonio Cinco Salto, estamos en contacto y bueno, ellos ya están adelante y bueno, hoy estuvimos de vuelta en el Poder Ejecutivo no nos pudieron atender, pero bueno, tuve una comunicación por mensaje diciendo que están ya trabajando en el tema pero nos dieron un día que sea exacto para el cambio de la tarifa y todos los compañeros me están presionando de alguna forma no porque soy el referente y de última, ¿qué medida vamos a tomar? para que esto no se siga dilatando bueno, así que en transcurso de esta semana esperaremos y no, bueno, tendremos que tomar alguna medida y por ejemplo, parar el servicio una hora por día a partir de la semana que viene expresar nuestro enojo porque esto es un enojo ya es muy angustiante no poder sostener el servicio nuestra familia, todo lo que conlleva el taxi los impuestos y bueno, está además de decir que lo que hace falta es un poco de voluntad porque el Ejecutivo en una de las notas ante algunos pedidos anteriores en una semana se resolvió el tema entonces nosotros creemos por ahí la política cómo tiene su tiempo, ¿no? bueno, no es el nuestro, ahora necesitamos urgente el pedido no, 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 no